¿Cuánto nos cuesta mantener a 500 diputadas y diputados? El pasado 28 de abril del presente año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma electoral. Esta propuesta implica la modificación de 18 artículos constitucionales y 7 transitorios. La propuesta de reforma constitucional presenta un profundo cambio en el sistema político electoral mexicano, contenido de la siguiente forma. Reducir el número de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral de 11 a 7 consejeros que serían electos mediante el voto ciudadano. Transformar el actual Instituto Nacional Electoral INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC. Reducir de 500 a 300 el número de legisladores y legisladoras en Cámara de Diputados. Reducir de 128 a 96 el número de legisladores y legisladoras en Cámara de Senadores. Disminuir el número de diputados locales. Crear el mecanismo del voto electrónico. Garantizar el voto de con nacionales desde cualquier parte del mundo. La propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo Federal nos obliga a estudiar, investigar y analizar las instancias y dependencias de cada uno de los puntos arriba señalados. Vamos a iniciar con la Cámara de Diputados. ¿Cuánto nos ha costado y cuánto nos cuesta mantener 500 diputadas y diputados? ¿Cuánto ganan? ¿Qué prestaciones tienen? ¿Qué otros tipos de apoyo reciben? ¿Cuánto se paga a secretarios generales, contralores, asesores, etcétera? Iniciemos contextualizando y contrastando esos ingresos y prestaciones con la población mexicana. En México, el salario mínimo general es de más de 172 pesos diarios, 8.5 dólares aproximadamente. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de las 56 millones que integran la población ocupada al cuarto trimestre de 2021, el 24% del total recibe hasta un salario mínimo, cifra que corresponde a más de 13.6 millones de personas. Muchas de las cuales tienen que mantener a familias completas. A esta población se suman casi 20 millones quienes reciben más de uno hasta dos salarios mínimos. Esto significa que cerca del 60% de la población ocupada en México, 33.6 millones, recibe menos o hasta 345 pesos diarios. A esto hay que sumarle los más de 3 millones de la población ocupada que no recibe ingreso. Lo que implica que dos terceras partes de la población trabajadora, casi 37 millones, tienen un ingreso bajo y con este deben mantenerse o mantener a varios integrantes de su familia. En contraste, 500 diputados y diputadas que conforman la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reciben una percepción conocida como dieta neta mensual de más de 74.994 pesos de acuerdo con el manual de regulación de las remuneraciones para los diputados federales, personal de mando y homólogos de la Cámara de Diputados de la Unidad de Evaluación y control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y del Canal del Congreso. Cantidad que implica que diariamente las y los legisladores reciben un salario de 2.500 pesos, cifra 1.446% mayor en relación al salario mínimo. Pero también, dato muy alto, 723% más, en comparación con el 60% de la población ocupada total de México que recibe hasta dos salarios mínimos. Esto significa que, además de encontrarse entre el 2% de la población ocupada de México que recibe más de cinco salarios mínimos, en tan solo dos días las y los diputados reciben casi la totalidad del ingreso de la población ocupada que recibe un salario mínimo mensual, cuyo monto es de 5.186 pesos. Es decir, son suficientes dos días de trabajo legislativo para recibir el salario de un mes de labor de alguien que recibe un salario mínimo mensual, realidad en la que se encuentran más de 13 millones de la población ocupada en México. Así, al año el gasto público, tan solo en la dieta de las y los 500 diputados, asciende a casi 450 millones de pesos. Sin embargo, esto no es lo único que reciben de ingresos. A ello hay que agregar, por ejemplo, el aguinaldo de fin de año, cantidad equivalente a 40 días de dieta bruta, no neta. Pero a esto también se suman otros ingresos. Por ejemplo, apoyo para asistencia legislativa que asciende a más de 45 mil pesos, apoyo para atención ciudadana de más de 28 mil pesos, apoyo para transporte y apoyo para hospedaje, entre otros. Esto significa que al mes un diputado recibe un ingreso de 2.800% más en comparación con quienes reciben un salario mínimo mensual en nuestro país. A esto agregamos que con gasto público también se paga a las y los asesores parlamentarios de los diputados, cuyo sueldo es de más de 28 mil pesos, así como de un asistente legislativo de más de 15 mil pesos. Asimismo, se puede sumar otro tipo de asesores con sueldos mayores a los del asesor parlamentario, dependiendo si las y los diputados son presidentos o secretarios de alguna comisión. Aunado a esto, no está de más indicar que hay otros sueldos en la Cámara de Diputados que también tenemos que pagar con presupuesto público. Por ejemplo, del secretario general debemos pagar casi 111 mil pesos al mes. De los secretarios de servicios, contralor interno y coordenador, más de 106 mil pesos al mes. Al respecto, el manual señalado en líneas anteriores publicado en el Diario Oficial de la Federación indican estos otros sueldos a los que hago referencia. Pero dentro del Palacio Legislativo también se viven otras realidades, o mejor, dos mundos, quizá más, la de las y los diputados y la del resto de los mortales que trabajan en el recinto. Por ejemplo, como decía, mientras la dieta neta mensual de una o un legislador asciende a 74 mil 994 pesos, hay algunos trabajadores que tienen como sueldo bruto 5 mil 186 pesos, el cual es recibido por el personal operativo multifuncional y supervisores u otros sueldos que quedan muy distantes de la percepción de las y los diputados. Sobre esto, así lo evidencian los tabuladores de sueldo para el personal operativo con plaza presupuestal de la Cámara de Diputados del Canal de Televisión del Congreso General. Pero hay que enfatizar que los gastos de las y los diputados se han reducido o han sido más austeros durante la actual administración gubernamental, ya que en otras legislaturas, además de lo anunciado, se les pagaba al conjunto de legisladores el seguro de gastos médicos mayores, seguro colectivo de vida, vales de despensa, apoyo para transporte aéreo, entre otros. Sin embargo, como parte de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, presentada por el presidente de México, es que esta realidad que nos cuesta en muchos sentidos a las y los mexicanos no siga siendo un modo de vida para algunos grupos parlamentarios que ven a la Cámara de Diputados como su fuente de ingresos económicos y políticos sin interés en la vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos, sino en las suyas propias. La gran pregunta es si como nación debemos seguir manteniendo a 500 diputadas o diputados o tenemos la posibilidad histórica de reducir su número, por lo pronto considerando los ingresos que reciben, aunque no es lo único a tomar en cuenta.